Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En Instagram, en Gina Ibarra Radio. Y bueno, ya saben que pueden escuchar y ver los programas en nuestros canales de Hablando de Mamá a Mamá. Los pueden bajar a través de la plataforma SoundCloud y también en YouTube. Estamos en YouTube como Gina Ibarra, por supuesto que sí. Y bueno, pues yo no sé qué es lo que piensas si se han puesto a dieta de emocionalmente, cómo se pueden llegar a sentir cuando tienen sobrepeso y cuando pierden estos kilos que tienen de más. Imagínense cómo se sienten las personas que a lo mejor se empiezan hasta a desconocer de alguna u otra manera cuando tienen un problema de obesidad mórbida, ¿no? Que ya son muchos kilos de más y de repente se vuelven delgados. Hay personas que se llegan a rechazar, ¿saben? Y hay personas, un conductor que no voy a decir el nombre, que era famoso, que trabajaba con chaparro por ser gordito, de repente dejó de perder propuestas de trabajo según él alguna vez lo declaró porque se volvió flaco. Entonces, bueno, son muchas cosas emocionales las que llegan a suceder. Por salud, por supuesto, hay que tratar de mantener nuestro peso lo mejor posible, hacer ejercicio, comer sanamente, pero también cuidar las emociones porque muchas veces comemos por estos vacíos que llegamos a tener. Así que el día de hoy vamos a hablar de ese tema. Está aquí conmigo Luz Alicia o Luz de Alicia. Luz de Alicia Jiménez Quintero. ¿Así te llamas? ¿Luz de Alicia es tu nombre? Así es, Gina. Qué curioso. Muy bien, nunca lo había escuchado. Luz de Alicia. Ella es psicóloga y está con nosotros. Ella es de Ciencias en Obesidad y pues vamos a hablar sobre este tema. Pues, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gina. Un placer estar aquí contigo. A ver, platícanos un poquito sobre todas estas emociones que se llegan a dar cuando una persona adelgaza. Y vamos a hablar de poquito a más, ¿no? A lo mejor cuando bajas unos cuantos kilos que te sientes guau, maravillosamente, y te pones aquellos jeans que no, a cuando ya llegas a perder mucho peso que trae pros y contras en muchas situaciones, ¿no? Sí, hablando de ese tema, es muy interesante saber que cuando pierdes peso también pierdes una identidad y te tienes que adaptar a una nueva identidad corporal, física, mental, y sobre todo esta proyección social también cambia porque la gente te empieza a cambiar de forma, te empieza a tratar de forma diferente. De verdad. Cuando engordas se trata de una manera y cuando adelgazas se trata de otra manera. Qué cruel es la vida, ¿no? Sí, la vida, la gente, este, pues sí, tienen la tendencia de tratarte como te ven, ¿verdad? Como te comportas, como armas tu estilo de vida para poder transformar ese ser que representas y que va a empezar a generar una identidad en este aspecto social. Y además, este, pues muchas veces el trato es muy, pues muy, 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 con mucho dolor, ¿no? Muy lastimoso. A ver, gorda, pásale para acá o gordita, vente para acá, aunque sea con cariño o la flaca, ¿no? Son etiquetas que muchas veces llegan a lastimar mucho. Sí, efectivamente, como te repito, la gente tiende a tratarte como te ve y obviamente cuando subes de peso, ese aumento de peso está asociado a muchas variables emocionales, ambientales, de estilos de vida. Genéticos, hormonales. Sí, hormonales, genéticas. Entonces, obviamente, imagínate cuánto sufre la persona que ya tiene un excedente de peso. Es en esta fuerza de voluntad para bajar de peso. Entonces, a veces tienes fuerza de voluntad, hay épocas en tu vida y hay épocas en tu vida que ya no me importa. ¿A qué se deberá esta parte de...? Porque muchas veces, bueno, yo creo que a todas nos ha pasado que, dices, tú tengo una boda o voy a ir a la playa o algo, entonces quieres comer pura lechuga para bajar de peso, ¿sí o no? Sí. Y cuando no tienes esta motivación, por decirla de alguna manera, pues a veces como que esto, pues sí me como la rebanada de pastel, que llega, pues a bañarte. Ahora, es mito, eso contéstamela y otra que va junto a ella, ¿es mito o es realidad que cuando comes con culpa engordas más? Psicológicamente, ¿afecta o no afecta? Claro que sí afecta porque, como tú sabes, es un círculo vicioso, ¿no? Siempre, a veces, cuando se nos antojan las cosas dulces, esto puede estar asociado a un efecto emocional que está asociado a un efecto vital. Por ejemplo, un evento vital tiene que ver con una boda, algo que te pasó bien durante tu trabajo, algo que te pasó mal, y esto genera un éxtasis, un sobresalto en tu capacidad fisiológica para entender este organismo. Y este organismo se le antojan, entonces, de repente, cosas para compensar estos eventos vitales. ¿Pero cosas dulces, dijiste? A veces se antojan cosas dulces. Normalmente, o sea, ¿se te antoja más un pastel que un espagueti a la boloñesa que también engorda? Dependiendo el estado emocional, Gina. Cuando estás muy enojado, tenemos la tendencia a buscar cosas saladas que crujan, que tengan un excedente en grasa, ¿verdad? Sí, sí, híjole, sí, unas flautas de pollo. Sí, o cuando estás triste y melancólica, por una baja en la serotonina, se nos antoja todo aquello que te puede dar una serotonina proximal, como el chocolate, los dulces, el helado. Oye, por eso es de las películas gringas que sacan el bobotote de helado, y sí, real, yo creo que tiene que ver mucho con la parte cultural, que se compran sus litros de helado y meten la cuchara y se la están comiendo ahí, ¿no? Sí, exactamente, sí, siempre el organismo es muy sabio y te dice qué es lo que te falta para poder compensar estas bajas metabólicas. Fíjate cómo las emociones, ¿no? Yo creo que también tienes que tener mucha fuerza en esta parte de decir, wow, ya, o sea, mujeres, a lo mejor hombres, ¿no? Que a lo mejor la mujer lo expresa de otra manera, que se acaban de divorciar o acaban de perder una chamba o no sé, y entonces luego, luego es la recompensa de comer y comer y comer, y entonces te estás dañando en muchos sentidos. Sí, de hecho, dentro de los estándares que se obtienen dentro de la obesidad, las mujeres son las que presentan un mayor número de personas que están sumadas al sobrepeso, a la obesidad, a comparación de los hombres. La diferencia radica en que las mujeres sentimos diferentes, y obviamente la forma en la que percibimos el mundo, la forma en la que está conectado el cerebro, pues son muy, muy complejas, ¿verdad? Vemos muchas conexiones cerebrales que hacen que la forma de pensar y percibir se vuelva aún más compleja. Por eso las mujeres, desgraciadamente, dentro del terreno de juego emocional, salimos perdiendo. Y además que tenemos mucho más grasa que los hombres, y la acumulamos en los lugares en donde no nos gusta mucho, como son las chaparreras, el abdomen, la papada, los brazos, la lonja de atrás, no, la lonja, o sea, la grasa se te acumula en lugares, este, pues que no son lindos, ¿no? Sí, que estratégicamente, pues no suden, no, no, este, se ven de una forma muy atractiva, desgraciadamente, ¿verdad? Este, pero bueno, sabiéndole dar el ejercicio y la dieta, la formación adecuada, también el cuerpo de la mujer se puede explotar de una forma exquisita. O sea, tú como, como psicóloga, recomiendas que cuando vayas a entrar a una dieta, también emocionalmente estés preparada para eso. Exactamente. Porque muchas veces tú quieres entrar a dieta, pero a lo mejor tú, tus emociones estás pasando por un duelo, que a veces también dejas de comer por ese tipo de cosas, o este, o no estás, pues, con la intención, realmente no vas a adelgazar. Así es. Ni la vas a cumplir. Sí, regularmente, Gina, sabemos que entre las metas que se toman en cuenta para poder empezar a generar un cambio en tu estilo de vida es, quiero verme bien. Y el quiero verme bien, pues, está asociado a muchos estereotipos que las cadenas de proyección, comunicación y demás, pues, tienen un papel muy importante porque te dan ciertos estándares de belleza que son muy difíciles de conseguir. Entonces, obviamente, la gente cuando se encarrera en este cambio de estilos de vidas, hacen diario un esfuerzo mayor, pero pasa una semana, pasan dos, pasan tres, y no tienen la expectativa deseada y esto hace que se desmotiven y que abandonen rápidamente su esfuerzo por cambiar. No, bueno, es que genéticamente no estamos como aquellas modelos que nos ponen en los comerciales. Entonces, para llegar a tener esos cuerpos, genéticamente es muy, muy, muy complicado, ¿no? Sumamente complicado. Y entonces hay frustración y hay enojo. Y esto yo creo que más que nada se ve en las adolescentes, ¿no? Porque a lo mejor uno ya cuando ya está grande, pues, ya tiene esta parte como que bien consciente, hay más aceptación. Pero cuando las chavitas están en la etapa de la adolescencia en donde quieren pertenecer y quieren ser las popus, como le dicen las populares, y quieren llamar la atención, y es normal en esta etapa, es cuando entra una frustración muy grande de decir, caray, ¿por qué yo no tengo esos cuerpos tan delgados y tan estilizados como los que vemos en la televisión? Sí, como dices, primero hay que aceptar la genética. Sabemos que México tiene una genética en belleza femenina muy bonita. Realmente muchos extranjeros las desean, ¿verdad? Nos desean porque somos muy codiciadas. Tenemos un cuerpo muy bonito genéticamente hablando, pero no sabemos explotarlo. ¿De verdad tenemos bonito cuerpo las mexicanas? Así es, somos muy caderonas, muy pechugonas. No, y más bien yo como que veo la que es así, es la venezolana o la cubana es de la que hablan, ¿no? También, pero dentro de las mexicanas. Pues la mexicana normalmente no tiene busto, ¿no? No, sí, las mexicanas son de buen busto. O sea, en tu mayoría, ¿sí? Sí, nada más que obviamente conforme pase el tiempo. En la costa, por ejemplo, es donde se suelen desarrollar más estos cuerpos exuberantes. ¿En dónde? ¿Verdad? En la costa. Y aquí dentro de las ciudades, el DF. Con razón. Sí, desgraciadamente aquí en el DF ya la forma de estar alimentando a la sociedad ya se vuelve muy baja nutrimentalmente hablando. Entonces, no se puede abastecer la genética para explotar el cuerpo femenino. Realmente México no tiene cuerpos malos. Nada más que no sabemos cómo explotar esa buena genética del mexicano. Bueno, y depende de la región. Porque si me dices en Monterrey, pues hay mujeres muy altas en el norte. Pero si te vas a lo mejor al sureste, pues igual hay personas más chaparritas, más bajitas. O sea, también tiene que ver, sí, donde naciste, tu genética. Exacto. Tu alimentación, la forma en la que vives, el ejercicio. Todo eso tiene que ver en cómo se haga tu cuerpo, ¿no? Sí. Déjame ver una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. Regresamos, estamos hablando de mamá a mamá. Y bueno, ya nos estamos aquí hablando de que si somos guapos o no somos guapos los mexicanos como raza. Y yo le decía que sí, que dependiendo de dónde hayas nacido también, de los del sur o del norte del país, ¿no? Las culichis nos decía, aquí Nash, le decía, pues son mujeres muy altas y guapetonas. Pero si te vas, por ejemplo, a las ruinas, no sé, de los mayas, eran gente bajita. Y tú lo ves porque sus, ¿cómo se llamaban sus casas? ¿Calpulis o no me acuerdo? Bueno, sus casitas son chiquitas, incluso cuando vas te tienes que agachar muchas veces para poder entrar, porque eran bajitos, ¿no? Claro, por ejemplo, en el estado de Yucatán se ve mucha gente bajita, ¿verdad? Pero cuando se iban más al norte los mexicanos, ahí tendría a haber una estatura mayor. Por el tipo de alimentación y de formación que tenían. De hecho, teníamos ejércitos, o sea, guerreros que sí tenían el nivel de estar combatiendo contra otras masas extranjeras. Y pues, por ejemplo... La alimentación lo es todo, o sea, en pocas palabras. Pues la alimentación es tu formación, el ejercicio, ¿no? Sí, pero genéticamente, cuando ya a lo que yo me refería, ahora, no quiere decir que si es bajito, no seas bonito, o que si es alto, seas más guapo, nada que ver. Claro. Simplemente son diferentes cuerpos. Y la belleza también varía de una cultura a otra, ¿no? Sí, sí, sí. Los mayas se ponían resinas en medio de los ojos para hacerse viscos, porque se creía que esa era la belleza, y se limaban los dientes para tenerlos puntiagudos. Se aplastaban la cabeza. Se aplastaban la cabeza, exactamente, en muchos lugares en otros continentes, hasta el lóbulo de la oreja se le hacen, meten platos para que sean grandes. Y para ellos eso es bello, ¿no? O sea, la belleza sí cambia de un lado a otro. Pero bueno, esta parte de pertenecer, que es a lo que estábamos diciendo en la parte de los adolescentes, es algo tan normal que es importante también situar a nuestros hijos de cómo son sus padres, qué estatura tienen, dónde viven, como para que también decida, aceptarse, que es lo más importante, no pretender ser nórdicos cuando no lo son. Claro. Ese sería el punto. Sí, además, lo más importante, que si ya te consideras mexicana, mexicano, el día de hoy, pues los estándares del mexicano ya están muy formalizados. El día de hoy, el mexicano representa a la nación mexicana en raza, ya de otra forma, de otra manera, porque se ha crecido de muchas formas, como a nivel socioeconómico, que tiene un impacto en el nivel de alimentación que implementas para tu desarrollo. Mira, Angie, que tiene familia en Oaxaca, me está poniendo aquí un recadito, dice, en Montalbán, Oaxaca, nos explicaron que no era por ser bajitos el que hicieran las casas chiquitas, era porque los obligaban a hacer una reverencia al entrar a algún lugar. Mira qué interesante. Ah, sí, sí, sí. Oye, aprendí algo, Angie, pero de todas maneras voy a checar, chécame en Google el promedio de tamaño, ya que estábamos hablando de los mayas, este, de qué tamaño era, y bueno, también la gente del sur, ¿no? No, el promedio de tamaño de México. De la altura. No. Pues, no es gente muy alta, o sea, en general no son muy altos los hombres. Pues, ya estamos entre ya la medida que se implementa para los modelos, ya nosotros ya pasamos esa línea. Ahora, los cuerpos también cambian de una generación a otra. Sí. Si tú ves las películas de Silvia Pinal, donde eran todas voluptuosas, caderonas, ahorita dirías, ahí está gordibuena, así se expresan. Sí. Porque para esa, donde estaban los muslos, las piernotas, esa época era lo que llamaba la atención y lo que era la belleza. Sí. Hoy en día, la belleza que ponen en la televisión, en las revisas, son mujeres esqueléticas, o sea, talla cero. Sí. Que eso no tiene nada de nada, o sea, muy delgadas, y llegar a esos cuerpos es a lo que digo que está muy complicado y no es ni saludable. No, no es nada saludable, en efecto, o sea, yo creo que primero tienes que tomar en cuenta cuatro factores, pero es muy importante, es que es el yo, que quiere decir tu perfil, tu proyección, quién eres. Ajá. Número dos, la parte de salud, que puedas saber que tu confección corporal tiene que ver con este autocuidado en cuestión salud, no en cuestión belleza, ¿no? Sabemos que si tú vas, haces ejercicio, te cuidas bien, no estás buscando belleza de por medio, estás buscando salud, y ya después de eso, secundario, esto viene la belleza y todo lo demás, ¿no? Oye, aquí te voy a interrumpir porque ya nos puso Angie, dice, el promedio de altura de los mexicanos aumentó considerablemente en los últimos 100 años. No, espérate, no digas, eh, porque de todas maneras son bajitos. De acuerdo con un estudio de NCD-RICE, la Red Internacional de Científicos en el Área de la Salud, la red reportó que en 1914, o sea, hace un rato, la estatura promedio de los hombres en nuestro país, México, era de un metro con 56 centímetros, o sea, súper bajitos, el promedio. Bueno, mientras que en el año del 2014, ésta aumentó a un metro con 69 centímetros. Pongan ustedes que en el 2018 estemos en unos 70 el promedio, pues es bajito para un hombre. ¿Unos 70 si es bajito para un hombre? Javi, ¿cuánto mides, Javi? ¿Unos 70 mides? Pues es que hay mujeres más altas. Los mexicanos, aquí en México tenemos hombres, bueno. Tú eres hombre promedio, ¿sabes? El promedio de estatura. ¿Tú cuánto mides, tú como mujer? Yo 1.66. ¿Tú cuánto mides, Nash? Y a mí ya los hombres ya me dicen que estamos altas. Y es que aparte pones tacón y ya. Yo mido 1.69.70, a ver, depende. Si me peino de chongo o no me peino de chongo. No, si eres alta. Depende si soy 1.70 o 1.70. Ya ven así ya los hombres se acomplejan, ¿eh? Te ven alta y, ay, estás bien alta. Les gustan chiquititas cuerpo de uva. Exactamente. Y dicen que a los hombres les gusta, a ver, voy a decir algo, no se me ofendan. Dicen que a los hombres les gusta ver flaco y agarrar gordo. Así decían. Sí. O sea, a los hombres no les gusta la mujer que esté toda flacucha, sino que la que está caderona. Y tiene una explicación neurológica. Claro. Cuando tú ves una mujer con caderas grandes, es que se supone que son más fértiles y que, o sea, entonces el hombre biológicamente dice, ay, esta es esta cadena para que tenga buenos hijos. Si la ves así con cuerpo súper chiquito, delgadito, flaquito, como que no piensas que vaya a ser una mujer que pueda tener hijos grandotes y sanos o, ¿no? Sí. También el busto asociado con una buena alimentación. Con la amamantada. Sí. Bueno, pero hoy en día no sabes si son reales o no son reales. Hoy en día ya difieren. Y esas cirugías ya que son tan buenas que ya no quedan duros, que ya estás, te mueve todo, pues ya no sabes. Eso es bueno. Sí, hombre. Sí. Pero bueno, regresemos a lo que estábamos platicando de las emociones, este, pero sí, todo eso tiene que ver con que es bien importante sentirte bien para lucir bien. Cuando tú te ves en el espejo y te ves llenita, o que los demás te digan, estás delgada, si tú no te sientes a gusto porque el jeans ya no te cierra, porque la falda o en el vestido se te sale la lonjita de atrás o el traje de baño te ves mal, sí puedes llegar a deprimirte. Sí, claro, sí, es un efecto en cadena, es un efecto dominó, la gente que tiende a tener sobrepeso, cuando entra al mundo social y empiezas con los comparativos, pues sí está asociado al poder desprestigiarte, a generar una minusvalía dentro de la sociedad. Y entonces, cuando viene la minusvalía, viene la falta de capacidad, el sentirte capaz de hacer ciertas cosas y entonces dejas de hacer actividades que requieren un fenómeno de competitividad personal y empiezas a hacerte sedentaria, ¿no? Y abandonarte y empieza el círculo vicioso, ¿no? De que te vuelves a ver, ves que no eres buena para ciertas cosas porque no las intentas, empiezan los complejos y entonces buscas una fuente de placer a través de lo más fácil que tenemos, que son los alimentos. Sí, exactamente. Y entonces, y más si te encuentras un esposo que te diga, ay no, mi amor, a mí me gustas gorda, no te preocupes, así te ves bien, que no sé qué, porque hay hombres que así son, refuerzan esta parte de la obesidad. Para proteger su relación, ¿no? Porque me he encontrado como psicóloga a hombres que sí, intencionalmente, sí engordan a sus parejas. Sí, pero es que las mujeres no estamos de acuerdo con nada. Si un hombre te dice, ay, así me gustas gordita, vas a decir, hijo, les quieres dañarme autoestima porque eres un inseguro. Y si te dice, estás gordita, qué majadero, que no me acepta como soy, que no me presione, porque hay hombres también que presionan mucho, ¿no? Ay, sí, no. De verdad, hay hombres que a veces, pues, quieren ser sinceros porque los hombres tienden a ser sinceros, pero se encuentran con la bestia y entonces, mira, tienen que tratar de cobijar sus comentarios, ¿verdad? Sí. Pero sí tenemos que tratar siempre de buscar fenómenos o factores protectores que aumenten tu probabilidad de ingesta saludable. Tienes que ser muy selectivo en los lugares hacia dónde vas a ir, con quién te juntas, cuáles lugares que vas a frecuentar pueden representar un factor de riesgo para saber que va a haber alimentos altos en grasa, altos en carbohidratos. Si ves que eres una persona que no eres capaz de controlar tu ingesta, entonces mejor limítate a poder salir a esos lugares que van a exigir algo que no tienes la capacidad para limitar. Y recuerden que los límites son muy importantes. Necesitas una disciplina fuerte. Y es que puedes comer de todo, pero poquito, ¿no? O sea, es lo mismo que te... O sea, yo siempre he dicho, porque de repente yo me he puesto a dieta y me he puesto a dietas bien rudas. Pero ya mi fuerza de voluntad, créanme que no es como la de antes. Por eso te preguntaba de la fuerza de voluntad. No, ya la sufro, ¿sabes? Porque antes llegaba y decía, ah, no, yo quiero ser talla 5. Y agarraba y de verdad no... Estaban comiendo la pizza con el queso ahí que se les desbarataba. Y yo decía, no. Y me habían comiendo mis galletas estas de una caloría con queso panero. O una toronja. No, decía yo, no. Y hoy en día ya veo y digo, ay, no, o sea, sí. Y no me como a lo mejor el pedazo completo, pero me parto a la mitad del pedazo de la pizza y ya no me quedo con el antojo. O me como una super rabanada súper chiquitita del pastel, pero no me quedo con el antojo. Y esa parte, este, yo no sé si es bueno o mala, pero no me gusta quedarme con el antojo ya. Cosa que hace unos años decía yo, tiene más fuerza de voluntad, ¿sabes? Ya la he perdido. Sí, necesito un psicólogo. Ayúdame, ayúdame. Necesitas un psicólogo, una psicóloga urgente. Sí, qué horror. Angie, cancela las enchiladas que acabo de pedir, por favor. No es cierto. ¿No vas a mandar una pausa comercial? Angie. Ah, ¿no? Vamos a una pausa comercial. Porque ahora sí vamos a hablar de cómo puedes dejar de reconocer tu cuerpo cuando de repente dices, ah, qué caray, esta no soy yo. Y ves las fotos de cuando te casaste y de repente te ves al espejo después de 20 años, puede ser, y la cara te cambió completamente y el cuerpo te cambió totalmente y hasta el estado de ánimo te cambió completamente. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos platicando con Luz de Alicia. Ella es psicóloga vaya, así se llama. Luz de Alicia, no lo dije mal. Estamos hablando sobre esta parte de cuando tienes problemas de sobrepeso y de obesidad y que a veces no sabemos controlarlos. Yo sabía, Luz de Alicia, que hay momentos en cuando tú estás comiendo te debes de esperar unos minutos, creo que son 10 minutos, para decidir si vas a volver a comer o te vas a servir más de lo que te serviste. Porque si no, no le das tiempo al cerebro a avisarle a tu estómago o algo de que ya tienes saciedad. ¿No? De que ya te llenaste. Si tú pides y pides, inmediatamente después de servirte la sopa, te vuelves a servir otro plato de sopa, tu cuerpo no le dio tiempo de avisar de que ya no. Y si te esperas 10 minutos, muy probablemente el cuerpo te diga, ya estoy satisfecho. Sí, mi teor realidad. Pues mira, es una realidad que tiene una explicación fisiológica. Sabemos que dentro de los reguladores neurológicos que establecen una conexión entre tu decisión en la ingesta alimenticia, es el hipotálamo. Y el hipotálamo está en el área límbica. Y esta área se puede asociar a la ingesta, a la saciedad y al hambre. Tenemos tres núcleos. Uno de ellos es el lateral, es el núcleo que te dice, sabes que es momento de comer, ¿sí? Y entonces llega el núcleo ventromedial que te dice, hasta este punto es donde tienes que comer, porque tiene que ver con tu gasto energético. Recuerden, ahí en casa, que nosotros tenemos que comer lo correspondiente a tu gasto energético del momento en el que vas a comer. Si te vas a comer un sándwich de pechuga de pollo con aguacate, jitomate y lechuga, ese sándwich te tiene que alcanzar para dos horas. ¿Qué vas a hacer en esas dos horas? Respirar, caminar, tal vez venir a hablar a tu cabina, ¿verdad? Y eso va a requerir un gasto energético. Pero si tú vas a hacer estas actividades y vas a comer que el queso Oaxaca, que el pie de queso, que la hamburguesa y demás, pues es un gasto calórico que te representa cinco horas de gasto energético, que no vas a bajar, ¿no? Entonces siempre lo racional es eso. Por eso llega el óvulo frontal y te dice, sabes qué, tú no eres capaz en este momento de tomar una decisión cuando tienes un antojo enorme por algo y tienes que aguantarte unos minutos para tú cederle esa decisión a tu óvulo frontal que está conectado al hipotálamo y el hipotálamo va a reunir la información de tus hormonas, de este intercambio de neurotransmisores y va a decir, ok, no es momento de comer porque no te toca, porque no lo vas a necesitar. O sea, es cuando estés en un restaurante. Sí. Que a veces decimos, quiero ir el viernes por unos tacos al pastor y traes toda la semana pensando en los tacos al pastor. ¿Cómo le haces para que llegue el viernes y digas, lóbulo, por favor, avísale a mi estómago que no es necesario que me coma los tacos al pastor? Sí, primero que nada, la programación neurolingüística dice que es muy importante cómo te dicen las cosas. El cerebro trabaja con visualizaciones. Si tú dices, no voy a comer tacos al pastor porque voy a engordar, ¿cuáles son las imágenes que incitas al cerebro a imaginar? No comértelas. Los tacos al pastor. Los tacos al pastor. No voy a comer tacos al pastor con rica salsita y su piñita y mis quesadillas porque voy a engordar. Entonces tu cerebro se está imaginando los deliciosos tacos al pastor con salsa. Porque el cerebro, recuerden que no te conceptualiza el no. El cerebro no te capta el no. Por eso tienes que decir, ¿saben qué? En la tarde voy a comer mi pechuga asada con lechuga, con aguacatito rico, con jitomate para tener un cuerpo atlético y sano. El cerebro inmediatamente se imagina todo eso y empiezas a despertar los circuitos que tienen que estar asociados con un circuito de memoria para entonces aumentar tu probabilidad de éxito. Eso voy a hacer. Entonces me voy a hablar bonito y cuando me hable bonito voy a hablar de cosas saludables y no engordativas. Así es. O sea, si yo digo voy a cenar rico, voy a pensar en cenarme algo como la pechuga, como el atún, como mi cereal, ¿no? ¿Cereal no? Sí. Así es. Cereal así que son esos leves, obviamente no el azucarado. O sea, voy a pensar en eso y no estar pensando en los molletes que mis hijos me pidieron que les hiciera de cenar. Es que esa es otra. Sí, es muy complicado. Es muy complicado que tus hijos llegan del ejercicio donde quemaron mucha grasa y te dicen, tengo ganas de una torta. Entonces es un saboteador porque estoy haciendo los frijolitos, estoy partiendo el pan y entonces ya se me antojó a comerme una torta junto a ellos. Sí, es familia. Cuando yo no hice el ejercicio que ellos hicieron. Sí. Dios mío, qué vida tan cruel. No, no, no. Pero bueno, ya me voy a hablar mejor. No, por eso dicen por ahí que un familia es un sistema protector y tú como familiar, como cabeza de familia, tienen que empezar a enseñar a tus hijos a comer saludable, ¿no? Entonces ya no que sean los molletes. Ay, pero una torta sí puede ser saludable. Sí, sí, tortitas sí. No sabes cuánto ejercicio hacen mis hijos. O sea, son los más deportistas hasta los fines de semana. Luego se van a hacer ejercicios. Yo, ¿de verdad quieren ir el fin de semana? Sí. Y están en competencias. Sí, ellos están en desarrollo. Lo heredaron del tatarabuelo, yo no sé de quién, pero son deportistas, además no, mis tres hijos. Muy bien. Entonces, obviamente, si llegan en la tarde, están en la adolescencia, quieren comer, mamá quiere una torta y se comen su torta, pues sí. El problema es que te antoja cuando tú no haces el ejercicio que ellos hacen. Así es. Sí, hay que tener mucho cuidado y hay que establecer ciertos límites para que si ellos van a tener una dieta diferente a la tuya, tú también sepas cuál va a ser tu régimen y cuál van a ser los pasos a seguir para que no caigas en esos fenómenos alimenticios. Por ejemplo, estábamos hablando del sueño, ¿no? Sí, ah, del sueño, pláticame eso. Sí, ¿no? Que es muy importante poder dormir temprano, por lo menos siete, seis horas, bien, y no dormir después de las tres de la mañana, dos de la madrugada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen fenómenos hormonales que la retina, el ojo, capta el número de fotones que hay en el ambiente, por eso empieza el ritmo circadiano y dicen, ah, pues ya es noche, vamos a empezar a producir esas hormonas que necesitas mientras duermes. Entonces, esas hormonas están dentro de la melatonina, que es un regenerador celular mientras tú duermes, te ayuda a verte hermosa y guapa al despertar y que también despiertes de muy buen humor. También la leptina, ¿verdad? La leptina, obviamente, si no la metabolizas durante tu periodo de sueño, es una hormona que te ayuda a sentir la saciedad cuando tienes que sentirla, porque tenemos receptores en el estómago que te dicen, este es lo total que debes de consumir con respecto a lo que acabas de gastar o lo que vas a gastar. La leptina manda ese mensaje, ¿verdad? Si no te duermes, no la vas a metabolizar, entonces no va a efectuar su trabajo. Y la otra es la grelina, ¿verdad? La grelina es una hormona que está asociada al aumento de ansiedad y al aumento de querer comer cosas, ¿verdad? Híjoles, esa yo la tengo. ¿Cómo se llama? Grelina. Grelina. A veces si no te da la necesidad de quiero comer, quiero comer, quiero comer. Sí, y es por una ansiedad que está asociada. Y a lo mejor es CD, me han dicho, a lo mejor ni siquiera es hambre. Exactamente, el hipotálamo ventromedial te ayuda a distinguir cuando es un hambre, porque lo necesitas o porque es un hambre por antojo o es sed, ¿no? Entonces, pero como estamos muy estresados y generamos mucho cortisol, también el cortisol hace que el cuerpo guarde grasa como un fenómeno de protección, ¿verdad? Y que pensemos no de forma correcta, no de forma frontalizada, ¿verdad? En donde decimos, ¿sabes qué? Pues sí tengo que comer esto o tengo sed porque no he tomado agua o lo suficientemente agua, ¿no? Para el día. Sí, claro. Pues entonces también, yo creo que también cuando estás viendo la tele, te viene esta parte de que se te empieza a antojar todo lo que te ponen, ¿no? Sí. Esta parte de la hamburguesa, de la pizza, del pollo, todo lo que te ponen en la tele, pues obviamente se te empieza a antojar. Entonces, cuando ves la tele, por eso de repente dices tú, ay, como que tengo hambre y te bajas, pues a comer lo que te tengas que comer. ¿Cómo dejas de reconocer tu cuerpo hace rato antes de irnos, ya nos falta poquito, sobre esta parte de cuando pasan años y de repente dices tú no soy yo, no me gusto, no me reconozco y no me quiero? Sí, desde ese cambio metabólico corporal que tienes, empieza a haber un fenómeno de descomposición del autoconcepto. El autoconcepto, esta forma en la que nos describimos, entre lo que nos gusta, no nos gusta, qué hacemos bien, qué hacemos mal, todas nuestras capacidades. Pero si nosotros no lo tenemos bien constituido, porque hay mucha gente que cuando llegan y te preguntan a ver quién eres, es muy difícil contestar esa pregunta, ¿sí? Cuando no la sabemos contestar es porque no le prestamos tiempo a nuestro autoconocimiento y a nuestra autoformación. Cuando vas cambiando, conforme pasa el tiempo, cada vez que te miras al espejo vas a ver a alguien, vas a ver a alguien que no te gusta quién es, ¿sí? Y viene este fenómeno de autorrepresión, de autohumillación, pasiva o activa, ¿no? Entonces, obviamente, sí puedes llegar a obtener metas porque hay un fenómeno externo que te incita a buscar esa meta externa para generar cambios corporales. Pero una vez que llegas a esa meta, aún así no te sigue gustando lo que ves, ¿no? Y hay personas que cuando se conocen, que saben por qué cayeron en esta dinámica difícil del no comer bien y que llegan a una meta adecuada, fue porque se conocen adecuadamente, porque se quieren, porque a lo mejor dejaron esos hábitos personales por amor a alguien más. Por ejemplo, tus hijos que mencionabas, ¿no? Le tienes que prestar tiempo a cosas que realmente tienen que ver con tu estilo de vida, con tu vida, ¿no? Pero pues llegas a ese momento de cambio y te gusta quién eres porque sabes que lo estás haciendo bien, ¿sí? Y que vienes con los significados adecuados, emocionales, personales, para poder convencerte de por qué estás aquí y seguir adelante con las nuevas metas que se te van a imponer por este cambio. Bueno, pues la verdad es que está muy claro lo que nos estás diciendo. Mucho tiene que ver con los pensamientos, con lo que nos decimos, con las emociones, el estar bien, para poder ponernos un alto a nosotros mismos y no comer cosas que al final de cuentas solamente nos pueden causar daño emocionalmente y también en temas de salud fuertes por todas las grasas, el colesterol, todo esto que nos puede afectar de una forma muy severa. Gracias, Luz de Alicia. Gracias por haberse acompañado. Psicóloga, dame un contacto. Sí, mira, nosotros estamos en Facebook como Movimiento Ciencia en Obesidad y obviamente nuestro número es 6728-1899 con el ADA 0155. Cualquier cosa o información, estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Para olvidar que éramos felices, todo era perdón. Porque todos necesitamos ayuda en alguna ocasión. Está aquí Rodrigo Escartín, abogado para resolver todas tus dudas sobre tus derechos. Y bueno, pues regresamos, seguimos hablando de Mamá Madre. A ver, ¿cómo estás, queridísimo Rodrigo Escartín? Muy contento, como siempre. Muy tapadito, muy dandy, vienes hoy. Yo me muero de frío, todo el día me estoy muriendo. Pero si las mujeres somos las que siempre tenemos frío, los hombres tienen una temperatura helada. No, aquí está bastante bien la temperatura, pero en la calle sí está un poquito frío. Bueno, este, qué exagerado. Se quería poner el saquito acá bien dandy, su corba, su este, bufandita. Ay, ¿qué tema nos traes, Rodrigo? Pues fíjate que tenemos un tema bien interesante porque es uno de los tantos mitos que te puedo decir. Ajá. Que estaría muy interesante que un día hiciéramos un programa sobre los mitos del derecho. O sea, lo que la gente cree. Ah, está bueno, sí. Si quieres lo armamos después un día. Ok, ok, ok. O sea, como las ideas que la mayoría de las personas tienen preconcebidas sobre algo y que no son ciertas. En este caso, tu equipo de producción me pidió que habláramos hoy sobre la prescripción positiva o que mucha gente conoce como usucapión. Que es cuando, digamos en términos muy sencillos, cuando una persona puede adquirir un bien o un derecho por el simple transcurso del tiempo. El ejemplo. El predial. El ejemplo clásico son los terrenos que están valdíos y que llega, no falta el vecino que lo bardea y de repente empieza a construir y de repente ya hizo ahí su jardín. Ese es clásico, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Hay que abuso, ¿no? Y el pretexto es, pues, es que no tiene dueño o tiene 10 años y nunca se ha aparecido nadie. Está abandonado. Exacto, está abandonado y creen que con eso, con la simple posesión, ya pueden prescribir ese terreno a su favor y quedárselo como si fuera suyo. Oye, ¿habrá quien si le pegue y nunca nadie lo reclame y se queden con su casita? Pues mira, de facto, o sea, si el vecino se entera que falleció la dueña del terreno, por decirte algo, lo bardea y lo usa como jardín, bueno, pues puede ser, pero legalmente nunca podrá disponer de él, no podrá venderlo. O sea, si vende la casa no incluye eso. Por supuesto que no. Ni heredarlo, nada más puede abusivamente ocuparlo. Exactamente. Es que dicen, de que si uno te va al día y me llene de alacrán y si eso, porque si eso pasa, pues mejor lo bardeo y le pongo pastito y que jueguen ahí, que no es lo correcto, la verdad, pero sí mucha gente lo hace. Es, es, es relativamente frecuente y es uno de estos famosos mitos que platicábamos hace un momento. Es muy común que la gente crea que por la simple ocupación de un predio y por el paso del tiempo ya son dueños. Incluso dicen, es que ya tengo 20 años. Y he pagado el predial. Exacto. Y le he pagado el predial. Y te dicen incluso, este, ayúdame a tramitarlo porque ya es mío, ¿no? No, espérame tantito. No es tan sencillo. Esta figura, este, que se llama usucapión o prescripción positiva, en tratándose de inmuebles requiere varios elementos. Que la ley te dice que es haberlo ocupado, que mucha gente se queda ahí, ¿no? Dicen, no, pues es que ya lo ocupé. Ya lo ocupé cinco años. No, es ocuparlo de forma pública, pacífica, continua y en carácter de dueño. Estos requisitos que se ven, que se oyen muy sofisticados. Pero si lo bardeas, tú sí lo ocupas de forma pública, pasiva, con carácter de dueño. Pacífica, continua y en carácter de dueño. Sí, 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 sí cumplo. Pero, pero, ahí viene el pero, necesitas tener algún documento que haya originado legalmente tu posesión, ¿correcto? Porque si no, no eres más que un vulgar invasor abusivo. O sea, eres un paracaidista. Sí, básicamente, incluso existe una acción penal, ¿no? Una figura penal para castigar a aquellas personas que se meten así a un terreno nada más porque sí, sin tener derecho. Estos famosos cinco años que mucha gente dice, pero es que los cinco años de que lo ocupé ya es mío, ¿no? Sí, 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 ¿es mito? Son, es un mito porque son cinco años de buena fe, es decir, si tuvieras, por ejemplo, algún documento generador de esa posesión, diez años de mala fe, que es si se metieron a la mala, literalmente, como estos que de repente llegaron, bardearon y nadie sabe ni quiénes son, pero ya están viviendo ahí. Eso es de mala fe, porque es de forma ilegal, furtiva, etcétera. Pero también la jurisprudencia nos dice que estos plazos se empiezan a correr una vez que prescribió el delito de despojo, que es precisamente aquel que se configura cuando llega alguien y se mete nada más porque sí. Oye, ¿puede haber terrenos o lugares en donde no sean dueños nadie? O sea, que llegues y pues es mío, o sea, ¿de quién son? Esa es otra figura. La propiedad originariamente siempre va a ser del Estado. O sea, siempre es del Estado. Sí, no, no es que digas, ay, pues no es de nadie, ¿cómo que no es de nadie? Y seguramente cuando fraccionaron, originalmente era del municipio, vamos a pensar de Tlanepantla, ¿no? Por decir algo. Este, llega un fraccionador, empieza a lotificar y sí puede llegar a darse el caso en que a lo mejor una fracción de ese fraccionamiento se olvidaron, no la vendieron, se quedó ahí rezagada y alguien puede ocuparlo. Yo llego y construyo y vivo ahí 10 años y de repente llega el dueño, o sea, ¿qué hace? ¿Me saca porque es mi terreno y se queda con la construcción que yo ya hice porque yo ya pagué la casa o ya pagué lo que haya querido hacer ahí? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Si tú construyes en un inmueble que no es tuyo, por supuesto que la ley de manera lógica te dice que si llega el dueño, pues obviamente podrá demandarte. Y te queda con tu construcción. Exacto, lástima porque no era tuyo. Ahora, la figura a la que tú te refieres es cuando efectivamente hay un terreno que no es propiedad de nadie, entonces ahí es otra figura que no es prescripción. Es un procedimiento administrativo para registrar ese inmueble, es decir, vamos a pensar que hay 10 casas en el fraccionamiento y quedó un terreno en medio y vas al registro público y resulta que ese terreno no aparece efectivamente a nombre de nadie, ¿no? Entonces una persona que sí la haya ocupado durante 20 años, sí podría promover en vía administrativa el registro de ese bien a su nombre. ¿Pero después de cuánto tiempo? ¿Desde 20 años? No, son 5, como te comentaba, 5 de buena fe, 10 de mala fe y en este caso si tiene 20, pues por supuesto que ya podría hacerlo. Sí, y si nadie lo reclama. Desde luego. Ahora, para que tú puedas prescribir un inmueble tienes que demandar al último propietario que aparezca en el registro público como dueño de ese famoso terreno. Vamos a pensar que la señora esta que falleció en el ejemplo, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, si tú vas al registro público va a aparecer una escritura que diga que era la señora Juanita Pérez, ¿no? Que vivía ahí. Y si ya se murió la señora Juanita Pérez y no tiene ningún heredero. Ah, bueno. Y ya te quedas ahí, ya nadie te va a hacer bronca. No, pero como dijimos, el tema es una cuestión de facto. Legalmente no podrás venderla, no podrás heredar, no podrás hacerle nunca nada. Pues no, 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 nada. Exactamente, es como si no existiera. Exactamente, pero en ese caso lo que se hace es promover una demanda precisamente ordinaria civil en donde demandas, le dices al juez, hoy yo tengo tantos años viviendo ahí, incluso de mala fe, y el propietario era la señora Juanita Pérez y vengo a demandarla. Se le notifica, se le emplaza por edictos y como quieras y finalmente, eventualmente, podría llegar a prosperar una acción así. Sin embargo, la mayoría de las acciones que son ejercitadas de esta manera no prosperan y resultan ser no muy fructíferas precisamente porque la gente dice, pues es que tengo cinco años, diez años viviendo. Ya me corresponde y claro, yo le di, yo le, sí, no, pues no. Los jueces de manera oficiosa. Yo lo mantuve, claro. De manera oficiosa el juez, o sea, de oficio va a revisar estos expedientes y va a determinar el juez si efectivamente se cumplen con todos los requisitos que te comentaba, incluyendo este de tener un documento originador de esa posesión. Si no, ahí viene él, si no, pues entonces la va a desechar incluso a veces hasta de plano, ¿no? Es un mito que tiene la gente, ¿no? De decir, ah, pues ya soy dueño. No, 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 no eres dueño. ¿Sabes qué otra? Te me acordé de los que agarran y le dicen a la mamá, ay mamá, déjame construir un piso arriba de tu casa para no vivir en tu casa. Y entonces se van a casar y construyen en la azotea de la mamá otro piso y hacen su casita. Pero esa casita no es de ellos, o sea, al final de cuentas es que yo compré los ladrillos y el cemento y yo la construí. No, están construyendo, pero están echando el dinero para la suegra o para la mamá, pero, o sea, no son dueños de ese pedacito. Exactamente. Y mucha gente cree que sí. Sí, es otro, fíjate, es otro buen ejemplo, es otro mito. Fíjate, no, bueno, bárbaro. Es otro mito, precisamente porque mucha gente construye así como tú dices. Es muchísimo, aquí en México muchísimo. Sí, y creyendo que es que yo soy dueño del segundo piso o el tercer piso. No, no eres dueño de nada, a menos que ese inmueble sea sujeto de un régimen de propiedad en condominio, se tira una escritura pública y entonces legalmente sí dividas, el primer piso es un inmueble, el segundo piso es otro y pueden ser diferentes propietarios. Dame tu contacto, dame tu contacto. Ah, sí, pero cuando es una duplex. Claro, pero si no, le estás construyendo gratis a la suegra. Claro, nos pueden encontrar en la página internet de escartín.mx, con todo gusto. Gracias, queridísimo Rodrigo Escartín. Gracias a ti, Lina, por la invitación. Vamos a una pausa. Ah, ya no que pausa, ya nos vamos. Les mando besos y mañana nos escuchamos. Gracias a toda la producción, besos a todos. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Recuerda acompañarnos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Hablando de Mamá a Mamá con Gina Ibarra. Gracias por ver el video.